Además de los indicadores de delitos, a las autoridades de policía les preocupa un considerable aumento de las riñas callejeras en el área metropolitana. Dice la policía que este tipo de peleas dejan un saldo de 15 personas muertas en lo que va corrido de este año. En la mayoría de casos, el exceso de licor agrava la situación. Durante el mes de enero, las riñas callejeras dejaron 15 personas muertas. En dos casos, los hechos se relacionan con violencia intrafamiliar. Ante el aumento de ese tipo de situaciones, las autoridades del área metropolitana hicieron un llamado a la tolerancia. Además, pusieron de presente las pocas herramientas que existen para combatir ese tipo de problemas. Ese es un llamado a la comunidad, a ser tolerantes, a responder en una forma adecuada. Creo que los problemas y las discusiones se pueden arreglar. Si no alcanza uno socialmente entre las dos personas, hay que buscar a una tercera persona que intervenga y ayude a solucionar problemas. La policía metropolitana presta atención prioritaria ante cualquier llamado de una riña callejera. Pero advierten que no es fácil, pues en un fin de semana se reciben cerca de 1.500 llamadas de ese tipo. El policía más cercano que esté al sitio hay que acudir, porque es que de una riña puede ocurrir que se puede acabar una vida. Entonces, eso es esencial, eso es primordial. Yo creo que es la prelación que tiene un policía, incluso dándole prelación a la persona que está llamando y diciéndole aquí me están haciendo ruido en mi establecimiento y a veces la gente dice, la policía no acudió a conocerme el caso. Todavía estoy esperando a la policía, porque la policía le dio prelación a esa riña. Tanto la policía como las administraciones municipales trabajan con la comunidad en diferentes barrios, con el fin de que la tolerancia prime en cualquier caso donde se puedan alterar los ánimos. El pedido se extiende además al uso medido del alcohol, uno de los principales causantes de las peleas.